¡Gracias! Solo Primicias Producciones Edwin ¡Gracias! 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 Ya me voy Ya me voy Y 지금 Ya me voy para no sufrir Vos te haré como ser feliz Por mi teléfono sin ti Tú sabes lo que yo sufrí Sufrirás lo que yo sufrí Y llorarás lo que yo lloré ¿Y quién te amará como te amo yo? ¿Y quién te amará cuando ya lo hiciste? ¿Y quién te amará como te amo yo? ¿Y quién te amará cuando ya lo hiciste? Mi amor, es que antes te recordaré ¡El amor! ¿Y quién te amará como te amo yo? ¿Y quién te amará cuando ya lo hiciste? ¿Y quién te amará como te amo yo? ¿Y quién te amará cuando ya lo hiciste? ¡Los reyes sin héroes! ¿Y quién te amará cuando ya lo hiciste? 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 Gracias por ver el video.